bueno amigos hoy traemos al canal un coche que va a ser clave para la marca alemana mercedes benz es el nuevo ecua en esta oportunidad tenemos la versión 250 una versión de acceso para la gama ecua y también para la gama ecu el que quiera ya un coche eléctrico firmado por la marca alemana con un precio bastante accesible que sólo hablaremos más adelante pues tenéis este modelo eq a 250 así que nada no le demos más vuelta y vamos a ver qué nos trae este nuevo ecua acompáñenme i i y i ah i i i y i i i i i i Gracias por ver el video. Pues este nuevo EQA parte de la plataforma del GLA, así que a nivel estético os va a parecer muy similares, pero el coche tiene su seña de identidad como buen EQ, que bueno, para los más despistados vais a reconocer fácilmente, sobre todo tanto por el frontal como en la saga, porque en el lateral, ahora lo vamos a ver, tiene cierta similitud al GLA. Pues aquí vemos un capó con una nervadura aquí, una zona cóncava en esta zona, aquí un poco más plana, el logo de la estrella como de costumbre aquí en la parte del capó y estas líneas que dan juego para el lateral. En este modelo llevamos el carenado totalmente sellado en este plástico negro brillo, dos lamas en cada extremo en cromo, el logo de la estrella en la parte central y unas ópticas también de nuevo formato en horizontal de sistema LED High Performance de Mercedes Benz. Tiene muy buena firma lumínica, además el alcance también de las luces son muy buenas y la calidad es bastante aceptable. En este paragolpes también llevamos señas de identidad muy diferentes al GLA, pero aquí vemos estas entradas de aire con estos embellecedores en negro brillo y por supuesto vemos también este parte final del paragolpes con toques en cromo y protecciones en negro mate, para no perder la costumbre en estas líneas crossover. Bueno, como os he dicho en el lateral vemos prácticamente un GLA, vamos calcado, hay poca diferencia excepto por un par de detalles como por ejemplo tenemos aquí este anagrama en este elemento en negro brillo en la aleta que dice EQA, por supuesto también las llantas específicas que puede llevar incluso como en estas opcionales de tamaño 20 que le dan este toque diferenciador a los modelos EQA. Aquí bueno, las líneas muy marcadas en la chapa, en estos pasos de rueda, luego lleva las protecciones en negro mate, unas líneas muy cóncavas en esta zona de la puerta pero muy muy sutiles, no hay corte de línea agresivo en la parte de la cintura, es todo muy redondeado y por supuesto aquí vemos una pequeña, un pequeño abultamiento en la parte de las taloneras, unas taloneras que están rematadas también en negro mate como protección y un toque en cromo que le da este aspecto más elegante al vehículo. Los marcos de las ventanas también van en cromo, esto otro toque más elegante y por supuesto las barras en el techo como de costumbre en este acabado aluminio para resaltar el aspecto crossover y bueno, lo que está tan de moda a día de hoy. Las manetas también van con toques cromo y el color de la carrocería y además tiene acceso manos libres para ambas, para las cuatro puertas. Vale, cristales oscurecidos, el pilar B va oscurecido también en este negro brillo, un detalle bastante continuista en lo que es las ventanas, las carcasas de los retrovisores, color de la carrocería e intermitente en LED integrado. Y por supuesto aquí encontramos ya el pilar C con una tapa donde encontraremos los conectores tipo meneque para carga normal y carga rápida. Una carga rápida que nos puede permitir 100 kWh en una carga aproximadamente de una media hora, aproximadamente de 0,80% en esos 30 minutos. Así que está bastante bien. Si ya estamos en una media de 11 kW, ya necesitaríamos un poco más. Y ahora en la parte dinámica os comentaré un poco más al detalle. Por supuesto aquí ya vemos parte del piloto trasero que muerde el pilar C y encontramos otra de las diferencias de este QA. Aquí en la saga ya se distancia notablemente del GLA gracias a estos pilotos traseros que van unidos con esta parte central que también se ilumina. Queda una firma lumínica bastante atractiva, bastante futurista, pero aquí vemos ya esta zona que sí es cierto que a nivel de lateral nos puede dar un toque muy similar al GLA. Aquí rompen directamente con ese aspecto, ¿no? Igual tiene las mismas formas, un mismo diseño, un alerón muy sutil con estos aletines en negro brillo. También aquí el limpia luneta, los cristales oscurecidos y la tercera luz de freno aquí justo en la parte central. Aquí en el portón vemos una pequeña caída, aquí justo este elemento del piloto trasero. Una zona muy plana, aquí con el nombre EQA 250 del modelo. El logo de la estrella que además nos sirve de pulsador para abrir el maletero. Y además tiene una doble función donde lleva la cámara marcha atrás oculta. Aquí en el paragolpes llevamos esta protección en plata para ayudarnos a proteger un poco esta boca de carga al subir objetos al maletero. Y un paragolpes que también está rediseñado, es diferente, con unas protecciones en negro mate, las reflectantes aquí. Y un pequeño difusor acompañado de una línea en cromo y por supuesto hay ausencia total de salidas de escape ya que es un coche 100% eléctrico. Así que bueno, aquí vemos estas líneas también muy similares en el GLA que simulan salidas de aire pero son totalmente falsas. Así para darle ese toque que siempre nos falta en los coches a día de hoy de cosas falsas, salidas de escape falsos, en fin. A ver cuando pasa toda esta moda. Así que nada, es una saga bastante pintona, además con esta firma lumínica en la noche se ve muy pro que muy bien. Y nada, ya visto toda esta parte exterior, vamos a analizar la parte interior, acompáñame. Bueno, vamos a ver el interior, comenzamos por el maletero. Aquí hay una de las diferencias en el interior con respecto al GLA y es su capacidad. Estamos en unos 340 litros, casi un coche compacto. Sus formas, bueno, como veis son bastante regulares, hay algún huequecillo por los laterales para aprovecharlo para objetos pequeños y una boca de carga bastante baja, así que es cómoda para el uso. Pero el GLA tiene más de 430 litros y estaríamos hablando de 100 litros más que viene muy pero muy bien. Sin embargo, aquí debajo llevamos un pequeño hueco donde podremos llevar los implementos de quítate y pinchazos, sistemas de kit de emergencia y todo eso. Aquí, bueno, vemos una alfombrilla con moqueta muy agradable pero con goma para evitar deslizamientos y así proteger un poco este maletero. Por supuesto, llevamos por ejemplo el cable, tenemos el cargador en el garaje de carga doméstica y en este caso aquí vemos que hay poco sitio donde guardar los cables, así que siempre va a estar un poco aquí integrado en este hábitat del maletero. Aquí vemos también una bandeja con, bueno, un acabado bastante simple con unas protecciones aquí en los laterales para que haga tope y evitar ruidos y plásticos muy simples, aquí con dos asideros en el portón y por supuesto es portón eléctrico. Aquí llevamos una luminaria para alumbrarnos toda esta área, algo que se agradece. Como es portón eléctrico lo cerramos y vamos a las plazas traseras. Las plazas traseras, aquí vemos una entrada bastante buena, la puerta no abre 90 grados pero está muy bien y cerramos la puerta. Acabados muy buenos, mullidos en la parte superior, la parte ya intermedia ya encontramos plástico duro pero en la zona central sigue habiendo material de buen tacto, sin mil piel, con algunos detalles como en aluminio que le dan ese toque muy pero muy pintón y elegante a este interior. Una de las desventajas en este QA con respecto al GLA es que la banqueta no se desplaza, tampoco es regulable en el respaldo y estamos un poco más elevados de posición. Sin embargo, tenemos una banqueta un poco cortita, aunque aquí tenemos este relieve o este salido para las pantorrillas, pero yo que tengo las piernas 1.177 y no puedo extenderlo demasiado porque el asiento delantero no me lo permite, pues no llego a tocar con las pantorrillas. Así que es una banqueta un tanto extraña, además que el respaldo recoge bien, pero me siento como que algo falta, me siento que o la parte de la base está algo corta, aunque visualmente no lo aparenta, pero esta altura que tenemos aquí de las piernas y no poder extenderlas demasiado nos hace ir un poco extraños en estas plazas traseras. En cuanto a altura, llevo tres dedos de separación, no hay mayor problema, en rodillas más de 10 dedos de separación, sin mayor problema, y huecos portaobjetos, tenemos estos bolsillos con una red muy simple en los respaldos traseros, tenemos respaldos traseros con parte plástica, así que menos mal que hay bastante separación porque si no nos tocaría sufrir esto en las rodillas. Y por supuesto en las puertas llevamos dos huecos portaobjetos para botellas incluso de mediana dimensión, muy optimizadas. En cuanto a la zona central, llevamos esta consola con dos salidas de aire, con efecto turbina para continuar con este diseño del interior, un hueco aquí con una bandejilla para llevar objetos y un puerto USB para conectividad en la parte más baja. No llevamos ningún tipo de regulación de temperatura ni de caudal, excepto en el caudal podemos regularlo aquí propiamente en la salida de aire, podemos cerrarlo o abrirlo, ¿vale? La plaza central, pues tiene toda la pinta de que es algo incómoda por el reposabrazos, ya que llevamos aquí nuestro sistema de posavasos, y por supuesto no llevamos ningún tipo de apertura de otro tipo de guanterilla como en otros modelos de la marca, pero esto es bastante durillo, y si ya que íbamos un poco elevados aquí, con esta base un poco más elevada, más firme, nos va a incomodar más. Pues bueno, lo dicho, es algo más incómoda, la base es un poco más alta y más firme, esto nos resta confort. En cuanto a anchura lo veo bien para un viaje puntual, yo mido 1.77 y creo que aquí tres adultos podrían viajar con cierta comodidad, ¿no? No estaría mal, y el túnel no es demasiado invasivo, así que podré recoger un poco más las piernas, y aquí llevo dos dedos de separación, y aquí, como veis, más de cinco dedos de separación, con lo cual está, bueno, apañado esta plaza central, así que, bueno, bien. Para las familias no os preocupéis, que tenemos los anclajes Isofix con canaleta plástica, así que protegemos este tapizado, que es un símil piel, muy bonito, con pespuntes en blanco, con unas formas bastante buenas, y bueno, le da una calidez a este interior, que podremos también elegir, en este caso tenemos tonos oscuros, pero bueno, bastante elegante con la mezcla de los colores aluminio. Así que nada, vamos a las plazas delanteras. Plazas delanteras, entramos sin mayor problema, esta altura al suelo es la ventaja que tiene, y encontramos buenas calidades, plásticos intermedios duros, pero con la zona central de mejor calidad, aquí con este efecto de madera, igual aquí, oscurecida, muy bonito, todo esto puede ser configurado a tu gusto, con las opciones que permiten en el configurador, tanto en el concesionario como en la página web, podréis toquetear un poco, incluso el sistema de iluminación LED que lleva, lo podemos configurar con el sistema M-Box, una buena calidad interior para, como de costumbre, Mercedes-Benz, aquí en esta zona llevamos todo el sistema de levalunas eléctricos, y sistema de espejos retrovisores, y una bandeja muy, muy buena, de capacidad incluso para botellas de gran dimensión, y el pulsador para abrir el portón del maletero, como de costumbre llevamos estas pantallas de infoentretenimiento M-Box, y el cuadro de instrumentos digital, integradas en esta zona, aquí el salpicadero es muy horizontal, no invade demasiado al coche, como en el GLA, o sea, mantenemos la misma esencia, incluso me da la sensación más de aspecto monovolumen por su horizontabilidad, altura, tiene un toque incluso de formas, un guiño más de pequeño monovolumen, que de un todoterreno, de un crossover, ¿no? No, es un pequeño toque bastante peculiar, pero a mí sinceramente me da esta sensación de más de ir en un pequeño monovolumen crossover, ¿no? Bueno, mi opinión, aquí, bueno, las turbinas como salidas de aire, tres aquí en la zona central, y dos en la parte de los extremos, por supuesto en la parte intermedia de salpicadero para abajo, ya tenemos plásticos duros, aquí mullidos, aquí el símil madera, pespuntes en blanco, mullido, podemos incluso tener sistema Burmester, ¿vale? En este caso llevamos también un buen equipo de audio, que no viene nada mal para este tipo de coches, y en esta zona central, bueno, antes de pasar a la consola, aquí llevamos el sistema de climatización y accesos rápidos, temperatura bisona, de manera física, así que evitamos tener que usar solo el sistema de infraentretenimiento, una alternativa excelente. Aquí en la consola llevamos una pequeña cortinilla en negro brillo, que al abrirla llevamos todo el sistema de carga inalámbrica, con puerto USB tipo C. Por supuesto, tenemos dos portabebidas configurables, que podemos retirar para, bueno, facilitar el confort en esta parte delantera. Aquí, bueno, vemos el sistema Touchpad para el sistema M-Box, que también tenemos el sistema por voz de a Mercedes, y los sistemas de Inay Mix L, sistema de volumen, cámaras, accesos rápidos a navegación, media, teléfono, bueno, y este pequeño tochito, aquí, que nos permite descansar un poco la mano, y poder usar el sistema táctil, con un acabado, bueno, bien. Aquí, bueno, un altillo para el reposabrazos, que no es regulable ni en altura ni profundidad, pero dentro tenemos una guantera con moqueta, con dos puertos USB muy útiles. Unos asientos con un formato bastante acordes al tipo de coche, al corte que lleva este EQA, muy cómodos, incluso llevamos aquí, de manera manual, la configuración de la extensión para las pantorrillas. Aquí sí voy con una regulación con confortable, aquí voy tocando las pantorrillas, tengo buena largo de la base, me siento, bueno, las lumbares no sujetan del todo, del todo, pero está bien, es confortable, incluso llevamos el sistema de calefacción y ventilación, también algunas opcionales más para esta unidad, así que todo va sumando. Como huecos portojeto, lo llevamos aquí una mini guantera a doble altura y luego la guantera principal para guardar toda la documentación suficiente, todo en plástico, no llevamos mullido, pero aquí sí una gomilla un poco más para llevar objetos pequeños ahí separados de la guantera. Por supuesto, como de costumbre en la piña, aquí vemos la palanca de cambios, aquí el sistema de limpias automáticos e intermitentes, el botón de encendido y un volante de la firma que tiene aquí los dos radios multifunción, todo el sistema touchpad para el cuadro de instrumentos y el sistema también para el infoentretenimiento. El claxon, aquí este efecto aluminio, un poco achatado, bueno, para darle ese guiño especial deportivo y unas levas que es para la parte regenerativa que ahora comentaré en la parte dinámica. Acompáñanos. Bueno, ya estamos al volante de este EQA 250, luego tenemos también dos versiones superiores, el 300 y el 350, que nos ofrecen tracción total y potencias superiores a los 220 caballos. En este caso vamos con la motorización 250, tracción delantera, con 190 caballos, con una batería de 66,5 kW y una teórica autonomía de 450, 480 kilómetros. Y ahora os hablaré un poco de eso. Además, una caja automática que, bueno, va fantástica en este coche, acostumbrada a una caja lineal para los coches eléctricos, pero que, bueno, tiene muy buen servicio general para el EQA. En este caso, pues, llevamos unas levas en el volante que nos permite tener la opción de regular la regeneración. En este momento podremos seleccionar dos modos, ¿vale? Bueno, tres, mejor dicho, al pulsar tenemos el modo directo, luego una raya y una segunda raya, ¿vale? Menos menos. Obviamente, si queremos, ya pulsamos la leva de la derecha y ya tendríamos la directa nuevamente, una directa plus para ya, digamos, dejar que el coche suelte toda su energía. 190 caballos que, os digo, directamente van sobrados para mover estas dos toneladas de coche. Sí, dos toneladas. Una cifra que para muchos diréis, dos toneladas en un coche pequeño, un crossover, vamos, estamos hablando de prácticamente el acceso crossover de la marca La Estrella. No olvidemos, es un coche con unas cotas bastante normales, no es un coche, como estamos acostumbrados a ver en Mercedes-Benz, unas cotas exageradas, pero hablar ya de dos toneladas, saltan las alarmas, seguro. Pero ya os digo que este 190 caballos va fantástico, lo mueve con mucha soltura y tanto es así que de recuperación de 80 a 120 podremos recuperar prácticamente en 5,5 segundos. Así que imaginaros cómo este coche aporta todo su potencial. Ya, como sabéis y si no lo sabéis, os digo nuevamente, un coche eléctrico entrega todo su par prácticamente inmediato, desde cero. Obviamente, cada marca ajusta electrónicamente esta dosificación y bueno, en algunos coches se puede sentir mucho más contundente, en otros menos y dependiendo, obviamente, también del coche o del modelo, en sí. En este caso, el Dynamic Select, tenemos aquí el pulsador como de costumbre en Mercedes-Benz en la consola central, tenemos las opciones individual para configurarlo, un modo Sport, un modo Comfort y un modo Eco. En el modo Eco, ahora mismo lo voy a seleccionar, tenemos una velocidad limitada, pero que se puede sobrepasar automáticamente con el Kick-Off, que es simplemente pisar a fondo el pedal del acelerador y ya automáticamente el sistema permite sobrepasarlo. Así que si vamos en modo Eco porque estamos en ciudad o en un trayecto que no queremos exigir demasiado al coche y tener algo más de autonomía, pues podemos ir relajadamente, pero muchas veces pasa que vamos en modo Eco, se nos olvida totalmente, vamos tranquilos, pero necesitamos hacer un adelantamiento, una aceleración por algún motivo y nos quedamos escasos y todos esos segundos que son cruciales en el momento para poder volver a ir a un modo Sport o modo Comfort, pero tener esa alternativa de mayor potencia, pues ya son segundos cruciales donde ya la hemos liado. Así que en este caso tenemos esa alternativa que con solo pisar a fondo el sistema reconoce que necesitamos toda la potencia y nos va a permitir sobrepasarlo. Luego modo Comfort, el coche tiene un comportamiento muy, muy confortable, una dirección que bueno, asistida, por supuesto, que me hubiese gustado un poco más de comunicación. Ya en modo Sport tenemos ya un tacto mucho más radical en el pedal, esa energía que necesitamos. La dirección bueno, durece un poquitín, tenemos un poco más de comunicación, ¿vale? Pero sin llegar a extremos, obviamente este coche no busca un corte deportivo, para nada, y luego ya en el individual pues vamos configurando a nuestro gusto con los parámetros que nos permite. Este coche además permite una carga de 100 kilovatts como carga rápida y podremos cargar de 0,80% en 30 minutos. Además, tenemos la opción hasta 11 kilovatts que bueno, nos va a permitir una carga también un poco más lenta por supuesto, pero a una carga bastante buena para obtener autonomía, ¿no? En este caso hemos cargado tanto en cargas rápidas sin ningún problema para algunos parámetros que necesitábamos saber y no ha sido ninguna sorpresa pero en casa lo hemos cargado más frecuentemente, sobre todo en las noches, tarda prácticamente unas 8-9 horas según sea el caso para recuperar un 30% únicamente. Ya pasando la barrera del 80% de la batería obviamente la batería va cargando un poco más lento y sobre todo ya en los últimos porcentajes para llegar al 100% va mucho más lento. Así que bueno, a todas estas, ¿qué autonomía nos ha dado a nosotros? Pues la autonomía nos ha dado en un entorno de 400-410 kilómetros algo que difiere un poco de lo que nos indica la marca pero también es cierto que hemos hecho mucho trayecto de autovías, carreteras secundarias, pues lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? y hay un uso normal del coche porque no vamos a comprar un coche eléctrico para ir siempre por carreteras simplemente llanas, un uso, vamos, es que no, este coche se compra para hacerle un uso incluso diario y alguna escapada porque estos 400 kilómetros no están nada mal porque el sistema de recuperación y regeneración es bastante bueno, incluso hemos hecho trayectos en dos tramos de la semana para ir a un punto que en este caso sería el trabajo, una oficina y volver y es un trayecto de unos 80, 75 kilómetros y prácticamente ya os digo hemos rozado los 50, 45, 50 kilómetros solo de gasto en eso que hemos ido por autovía y ahí si calculamos estamos en unas cifras muy muy atractivas si sabemos obviamente adaptarnos a esta conducción de esta nueva era electrificada y que no nos volvamos locos a estar pisando siempre a fondo este coche que obviamente te invita a disfrutar de la conducción por esta pegada que tiene pero no nos volvamos locos y hagamos un uso razonable de la electricidad vale pero obviamente vas a disfrutar sin ningún problema a nivel de consumos estamos en una media de 18 kilovatts hemos subido también a unos 23 así que es muy susceptible este consumo en cuanto al pedal del acelerador que obviamente si somos muy inconscientes pues podremos tener cifras de 23 kilovatts sin ningún problema pero en la media total de toda la prueba en estos siete días ha sido en torno a los 18 kilovatts hora que no están nada mal son 190 caballos e incluso en trayectos muy urbanos hemos rozado los 14 kilovatts hora algo que tampoco viene mal para un coche de estas características así que estamos en un entorno de consumos muy muy aceptables en cuanto a puesto de conducción como os he dicho voy un poco elevado muy similar al GLA tenemos buena visibilidad por los espejos exteriores y por el interior tenemos una luneta muy buena muy práctica así que tenemos buena visibilidad tanto delantera como trasera en cuanto al puesto de conducción los asientos recogen bueno me hubiese costado un toque más de sujeción en las lumbares sobre todo aquí en este lateral siento que tengo menos sujeción que en esta aquí va un poco más salida todo podríamos regularlo todo el asiento se regula a nivel manual tenemos aquí todos los pulsadores ya que estamos en la versión de acceso aún así tenemos opcionales como la ventilación y calefacción y en versiones superiores incluso podríamos elegirlo de manera opcional asientos eléctricos y muchas más opciones hey mercedes dime tengo calor he reducido la temperatura a 20 grados en el lado del conductor como veis es uno de los sistemas a día de hoy que son más eficaces va de lujo como va este sistema mbox de mercedes y ya como os digo la verdad no hay ningún problema incluso tenemos la configuración interior de la intensidad y de los colores en led esto bueno un guiño más de personalización para la gente más joven incluso que les gusta tener este toque personalizado en su coche pero también para los que no somos tan tan jóvenes pues también nos puede gustar así que nada es un coche que tiene un comportamiento a nivel de suspensión muy confortable apenas se nota balanceos excesivos estas dos toneladas también ayudan a tener un aplomo mejorado en cuanto a suspensión pero se nota cuando queremos excedernos en algunos tramos de curva que este peso puede jugarnos una pasada sin ir a límites así que tenemos que ser un poco conscientes con respecto a ello no estamos ante un coche deportivo para nada es un coche de corte de viaje de trayectos urbanos con un confort muy alto así que tenemos que tener en cuenta eso a nivel de freno pues si llevamos el sistema de regeneración activado como en este caso podremos elegir un negativo otro negativo el coche prácticamente frena por sí solo vale tendríamos casi llamarlo el único pedal el pedal para conducir con este ecua además y bueno si elegimos el modo de plus el coche prácticamente va a modo vela con una inercia cero incluso sentimos como si el viento nos empujase y el coche va deslizándose por sí solo en este caso ya no llevaríamos un sistema regenerativo en pleno uso así que bueno aquí lo llevamos en modo el primer modo regenerativo y ya con retirar un poco el pedal del acelerador tendremos las incorporaciones ideales para no tener que tocar el pedal del freno un sistema de freno que bueno tiene buen comportamiento pulsamos el freno y automáticamente nos obedece tenemos una mordida muy suave que se nota que hay una parte electrónica en los primeros milímetros de recorrido pero automáticamente sentimos como muerde bien la pinza el sistema de freno así que no hay mayor problema ni una fatiga no hemos notado ningún tipo de fatiga también obviamente no estamos probándolo para llevarlo a circuito así que para un uso diario normal rutinario vas a estar muy pero que muy bien bueno amigos eso ya por esta parte dinámica estaría completado así que nada acompáñenme y os cuento mi veredicto final bueno amigos eso ha sido todo por hoy al volante de este grandioso ecua 250 la versión de acceso a esta gama electrificada de la marca alemana como habéis visto pues es un coche que tiene un comportamiento muy noble un comportamiento bastante eficaz que incluso teniendo ya un poco este chip electrificado en nuestras mentes podremos sacar mucho provecho de esta autonomía una autonomía que bueno la marca nos ofrece alrededor de los 480 incluso 500 kilómetros y sabemos aprovechar muy bien pero a nosotros en toda la prueba ha estado en el entorno de los 400 kilómetros totales que no viene nada mal ya que es un coche de corte urbano un coche para el día a día para trayectos de rutina de ir al trabajo llevar a los niños al cole un coche muy familiar pero que te puede permitir hacer algunas escapadas ya enfocado a esta nueva era ya teniendo bastantes sitios de recarga pues podremos apañarnos bien gracias a la capacidad de carga rápida es un coche que una de las pegas que le veo es su precio parte de unos 49 mil euros de precio inicial y obviamente ya con los extras no estamos ya tocando 50 55 mil euros sin ningún tipo de problema como en esta unidad es un coche de acceso 250 luego está dos versiones superiores que tienen mucho más potencia y además la tracción total que automáticamente nos eleva este precio pero bueno en líneas generales es un coche premium un coche firmado por mercedes-benz y que esto también hay que pagarlo en este en esta nueva era electrificada pues estamos pagando un poco más por esta tecnología y estos avances y por supuesto si a esto le sumamos la calidad y la firma alemana pues poco se puede hacer eso sí a tomar en cuenta no está incluido ni las promociones ni los descuentos que se puedan adquirir a día de hoy pues habrá que verlo tanto por comunidades ayudas y por supuesto en los concesionarios y por la marca así que nada no me lío mucho más espero que os haya gustado agradecemos a mercedes-benz España por la sesión de este cua y a vosotros por continuar visitándonos suscribiros si aún no lo habéis hecho dejarnos un like y activar la campana para que os lleguen las notificaciones de cada vez que subimos un nuevo vídeo y por supuesto nuestras redes sociales facebook instagram y twitter donde tendréis la actualidad del motor y toda nuestra vida semanal de las pruebas por supuesto la prueba escrita de este coche de otros coches de motos y de la actualidad del motor en supermotor.online nos vemos en una próxima entrega adiós el sistema M-Bucks pues va fantástico hey mercedes va tan fantástico que ya me la lia no 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 ¡Suscríbete al canal!